¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de una buena temperatura, mucho mejor que la nuestra, porque la de Carlos será la humedad del carajo, como siempre, y con un calor del diablo. Y en Las Palmas, disfrutando de buen tiempo, Octavio Rodríguez, el rey del mambo, del golf y del ciclismo, que últimamente está muy ciclista. Muy ciclista, sí. Buenas noches a todos. Buenas noches, Carlos. Pues no, curiosamente no hemos pasado buen tiempo. Llevamos dos días con Calima, para que la gente sepa lo que es la Calima, el polvo del desierto que tenemos al lado. Aquí también ha pasado. Vale, el polvo del desierto del Sahara, que no es otra cosa que arena, son tormentas de arena, se levantan en el Sahara y no llegan a las islas. Sobre todo a las maras orientales. Y nada, estamos con las temperaturas de siempre, pero ha chocado con un microclima y han habido lluvias y todo. Hemos tenido lluvias con tierra, que no es normal en esta fecha. Eso nos dice que el clima nos está volviendo locos. Y por otro lado, yo soy de la opinión de Carlos, ¿vale? Y Tiger, al final, me va a callar la boca. Yo pensé que no iba a resurgir, pero por lo visto está resurgiendo y me va a callar la boca, me va a callar la boca. ¿A qué juega la Raider? Que lo dije a principios de año, a finales del año pasado. ¿A qué juega la Raider? Es muy probable que la juegue. Yo pienso que la puede jugar como Capi. Apotaba por él. Así que es una sorpresa hasta para él. No, espectacular el torneo. El PSA, estarán de acuerdo conmigo, que espectacular. Para mí ha sido el grande por excelencia este año. Me ha gustado, es el grande que más me ha gustado. ¿Por qué? Porque han habido muchos primeros de espadas arriba. Y hasta el comienzo de la segunda vuelta, hoy 11, hoy 12, estaban todos ahí. Estaba Tiger inclusive, Koepka, que no se milanó, no se cayó. Adam Scott, Estevar Singh, John Rahn, que también tuvo Thomas Peter. Molinari, Molinari, Molinari luchando. Justin Thomas, que lo tiró, bueno, falló donde no tenía que fallar. Dio un par de golpes bastante malos. Y, no sé, estuvieron Rafa Cabrera, que hizo un papel excepcional. Estuvimos comentando la semana pasada que esto le vale para la Raider, o por lo menos para que el capitán tenga los ojos puestos en él. Jordan Spieth también estuvo ahí en el puesto 12. Estuvieron muchos ahí en la pomada, por lo menos los 11 primeros hoyos del último día. Sí, ha sido muy bonito. Además, con constantes cambios, ¿verdad? Y con un Tiger magnífico. Pero bueno, esto es reiterativo. Ya lo he dicho, creo que es la tercera vez. Creo que hay mucho que hablar de ese torneo porque, primero que todo, era el número 100, cosa que como que pasó desapercibido. Creo que la P.J. no le dio el énfasis que tenía que darle al torneo número 100, que se le daban los 100, el centenario. El problema de la transmisión es tampoco que hubo para América Latina y para el Reino Unido tampoco hubo transmisión. Tuvimos que verlo por internet porque la P.J. no, no, aparentemente no vendió los derechos, o nadie compró los derechos para transmitirlo para toda América Latina. Federico estaba diciendo que no sea, Federico era el que lleva esos temas, ¿no? Bueno, él habló algo al respecto, que no hayan comprado los derechos, porque todo el mundo estaba, nadie sabía ciencia cierta, por qué ni ESPN ni Old Channel Latinoamérica lo estaba transmitiendo. Como dijo un aficionado, parecíamos drogadictos buscando droga, porque no sabemos dónde ver el programa. Hasta el mismo día que la P.J. comenzó a subir en los Twitter, los links para poder ver los programas, o sea, nadie sabía qué estaba pasando. Algo pasa con Old Channel Latinoamérica. Sí, sí, está pasando algo, pero tampoco Sky, que es el que transmite para el Reino Unido, lo estuvo transmitiendo. Ni siquiera lo pude ver por internet, o sea, no lo estaban transmitiendo. Y veíamos los comentarios de los aficionados ingleses bravos y molestos, porque decían también lo mismo que nosotros, o sea, que tenemos nosotros que no nos permiten ver los juegos, ¿no? Ahora, pienso que ese es el futuro también. El futuro es que se va a ver por internet. Quizás yo estoy viendo unos movimientos de la P.J. comprando, haciendo arreglos para las transmisiones por internet. Y creo que eso va a ser el futuro a la larga, ¿no? Llevan dos años así negociando con la... Exactamente. Con AT&T han tenido varias reuniones y yo lo sé por... A nivel nacional en España hay las grandes compañías telefónicas, como es Telefónica, que se llama así, Movistar, se conoce en España. Tenía un amigo muy arriba y me comentaba eso, que como tú bien dices, Carlos, que el futuro está ahí en internet. Y están negociando las grandes plataformas deportivas, se están adelantando a la jugada. He visto los comentarios, estaba leyendo casualmente los comentarios en Estados Unidos de las transmisiones que tuvo TNT para Estados Unidos, porque fueron dos cadenas las que transmitieron para Estados Unidos, TNT y CBS. Y hubo malos comentarios de las transmisiones, porque dice que había muchos comerciales, muy poco gol. y estaba leyendo al respecto. Pero también que aumentó un 54% la teleaudiencia por Tiger en referencia al torneo del año pasado. O sea, que el hombre, ya lo vimos en el campo, lleno, siguiéndolo, el de la atracción y la televisión también. O sea, que Tiger sigue vendiendo, ¿no? Sí, indudablemente sigue, y no hay, y lo triste de todo esto, Carlos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que no hay ninguna figura joven con carisma que le haga la frente. Porque mira, ganó. Hace falta como dos jugadores, tres jugadores, que haya esa competencia que uno quiera ver. No, ganan hoy, desaparecen. Aquí vale la pena hablar de Sergio. Yo no sé si ganase el máster, ahora tiene un... ¿Cómo le pasa a Willett? Ganó el máster y se perdió. Y algo así le está pasando a Sergio. O sea, ganó el máster y ya no pasa corte. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Como es un... ¿Cómo se le llama eso cuando... Mala suerte de ganar el máster será? Porque ganan el máster y se pierden. No lo sé, Carlos, pero no lo está pasando bien. Yo le envié esta mañana a Mariano a través de... Ese vídeo, ese vídeo. Un vídeo después de... Creo que era después de no pasar el corte en el PJ. Y la verdad es que son muy desacertadas los encuentros con prensa. Este muchacho no está muy bien asesorado. Pero muy mal, muy mal el comportamiento delante de la prensa. Tú puedes tener un mal día y decirle al periodista... Mira, tengo un mal día, luego estoy contigo, intenta localizarme luego. ¿Vale? Y lo arreglas así, de esa forma. Y yo creo que el periodista, si es un periodista deportivo, pues lo puede entender y te busca en otro momento. Pero son demasiadas veces las que el desacierto con la prensa está ahí y los vídeos corren como pólvora por internet. Sí, no se da cuenta de eso, efectivamente. O no se quiere dar cuenta. Porque el vídeo era demoledor. Le están preguntando, que lo ha mandado Octavio y es buenísimo. Le están preguntando que tenga unas palabras para que la audiencia de un determinado programa en Televisión 1, que se llama Teledeporte, pues se anime a ver la Raider porque van a hacerle un seguimiento y tal. Pues que vaya el que quiera, pues que la vea el que le dé la gana. Y pasa, ¿no? Sí, sí, él tiene que darse cuenta que ya es una persona... A mí me ha parecido que es como si tuviera una noticia de que no juega la Raider, que todo puede ser. Puede ser también. Que no tenga el interés de jugar como está jugando, como él mismo se siente que está jugando, ¿no? Puede ser también. Claro, porque no está haciendo piña con nadie y ahí hay que estar jugando bien y además jugando con ganas con la gente. Pero, coño, y perdón por el taco, pero es que parece mentira. Aunque el capitán no te quiera, dilo, dilo en prensa. Me gustaría, no crees polémica, pero sí me gustaría jugar la Raider, me gustaría que el capitán me llevara. Si no creo que tengo nivel de juego, me gustaría ser capitán junto. Pues ese tipo de cosas. Quiero echar una mano en la Raider, que ha sido jugador Raider, ganado un jugador emblemático en la Raider. Siempre, siempre. Y esta sería la primera vez que no va, ¿no? Sí, aparte que es el año peor que ha tenido los grandes. No ha pasado ningún corte, ningún grande. Acuérdate del máster, acordaros del máster, ¿no? Los cinco que lanzó al agua. El Sergio. Yo el otro día hice un Sergio, el Lerba. Hay veces que hay que tomarse un break y volver de nuevo, ¿no? O sea, uno no sabe a veces las partes personales de cada jugador. Independientemente, como tienes razón, Carlos, independientemente de los problemas personales que pueda tener. Sí, sí, está claro. No sé, la niña también ha debido crearle problemas. Karina decía que está muy involucrado con su hija. Hombre, que la mujer te esté llamando que trae los pampers, que la leche, que la vaina, ¿no? No creo que entre en eso. Pero digo yo que por la noche, por la noche sí estarán involucrados en ello. O al menos eso es lo que decía Karina. Que amor, aquí estoy peleando para pasar unas bolas de cinco bolas y tú me vas a llamar prohibiendo lo más o menos. Bueno, volvemos ahora, señores, que ya nos hemos pasado en diez, estamos en diez minutos. Pero antes recordar algo. Ustedes recuerdan que tenemos un programa, nada más y nada menos, que en Guadalpín Manus, con tres estupendos restaurantes. Yo ya no me estoy poniendo tan cachetón porque me lo estoy cuidando, pero la comida es excepcional. Tanto la brasería, como la tratoría El Mare, como el jatame y el mismo hotel, que es una delicia y que merece ser evidentemente visitado. Y estoy seguro que aunque tienen muchísimos problemas de habitaciones, en septiembre van a poder encontrar alguna con un poco de suerte. Y luego, recordarles una cosa, ha habido 25.000 visitas y más de 26.000 oyentes en un programa que merece la pena, que es Penina Golf Resort. Un campo del Algarve y un hotel de cinco estrellas con el cual nos une amistad y hemos disfrutado muchísimo. Y que yo creo que vamos a hacer algo allí, fíjense. Yo creo que vamos a hacer algo allí. Y también ha salido, esta semana pasada, ha salido un programa que ya tiene 15.000 visualizaciones, que pertenece al mismo grupo hotelero y con dos campos que a mí personalmente me han impresionado. Que son el San Lorenzo, un campo precioso, y Piñeros Altos, 27 hoyos maravillosos, ambos pertenecientes a otro hotel de la cadena JJV doble Hoteles, que se llama Doña Filipa. Dona Filipa. Merece la pena que lo tengan ahí presente y que lo vean, que quiero a ver si sube a 100.000, sería fantástico. Pero muy bueno. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Esperad un momento, que se me ha puesto algo aquí. Aquí estamos, de vuelta. El uyuyuy, creo que lo he borrado. Estamos de vuelta y gracias por estar ahí. Estábamos hablando que ya no somos 120.000 visualizaciones en tres canales, sino 120.000 visualizaciones en un solo canal. Hemos crecido de una manera espectacular. También hemos crecido en Twitter, en seguidores, en todas las cuentas. Bueno, vamos creciendo. Estoy haciendo una presentación nueva que voy a hacer pública, más que nada porque me están pidiendo que haga públicas las cifras, algunos compañeros de todo esto. Así que yo creo que me voy a atrever. No sé si luego me van a ir partiendo las piernas por ahí, pero esta es otra historia. Tenemos competencia y se ponen muy nerviosos. Recordar que esto no es competencia. No hay nada como el Dublin House. Ahora está cerrado en agosto. Están haciendo una reforma y por eso estamos aquí. Por ejemplo, yo no estoy tomándome una cervecita con un pincho para ponerme cachetón, como le gusta decirle a mi amigo Carlos Vélez. Pero no hay nada como el Dublin House. Y vamos a hacer un cambio también de este programa. Lo vamos a trasladar a otro sitio. Y vamos a hacer cambios. Que estábamos hablando, ¿verdad? Que vamos a hacer cambios. Y recordar que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene un importante y extraordinario evento en esta ciudad. Que quedan unos mesecitos todavía. Quedan tres mesecitos más el del corriente. Que es septiembre, octubre, noviembre. No, cuatro mesecitos y el corriente. Y que es nada más y nada menos que la Ciudad Europea del Deporte 2018 con un montón de eventos todavía extraordinarios y buenísimos de vóleybol, de hípica. Tenemos un concurso de saltos de hípica en el cual vamos a estar. Algo que le gusta a Carlos Vélez. Y que nos estamos especializando. Porque tenemos un nuevo canal. Hípica Española. Hay que fastidiarse. Nadie se le había ocurrido poner el nombre en YouTube de Hípica Española. Pues lo hemos puesto nosotros. Y la cuenta de Twitter es un poco más deseosa de captar público. Hípica, ibérica. Que tampoco se le había ocurrido a nadie. Que es curioso. Bueno, pues ya hemos tenido las primeras 700 visualizaciones en el cuarto programa. Los tres primeros casi no nos había visto nadie. Pero como soy más pesado que la leche, ya hemos tenido 700. Se los recomiendo. La Infanta Elena está ahí. Está ahí. Nada más y nada menos. Pues nada. Dicho esto, que es publicidad de nosotros mismos. ¿Por dónde queréis hablar? Contadme algo de qué habéis visto vosotros en especial en este torneo. Y yo me reservo para el final. Que para eso soy el que tiene el poderío. Conversando, conversando en estos días acerca del cambio de los majors, el calendario de los majors. Y hablando específicamente del PGA Championship. Que era como el cuarto major olvidado, ¿no? O sea, cuando tú hablas de Masters. Sí. Cuando tú hablas de US Open y hablas del British Open. Siempre el PGA Championship queda como al final. Y yo me quedo pensando. Siempre se habla de un quinto major. El del players. El del players. ¿Por qué en vez de tener ese famoso quinto, el cuarto no se realiza en el campo del players? Que realmente es lo mismo, ¿no? O sea, el players es de los jugadores del PGA. Y el PGA Championship es de los jugadores del PGA. Y ya tener como gusta un campo que sea el campo insignia. Porque ya lo es de ese major, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Este campo tenía 121 años de antigüedad. Tampoco está mal, ¿eh? Sí, pero es que el PGA Championship no se celebra siempre en el mismo campo. No, no. El Rota. Rota, Rota. ¿No? Sí, Rota siempre. Tiene otra cosita que quizás los oyentes no lo sepan. Es que no juegan jugadores amateur. Ah, eso no lo sabían. Sí, solo juegan los PGA. Claro. Sí juegan, sí pueden jugar jugadores de club que estén adscritos a la PGA americana. Pero no hay ningún jugador amateur. Y eso también le quita un poquito de importancia porque no se involucran las distintas federaciones, ¿vale? El Máster es un evento solo por invitación, que eso es otra cosa que mucha gente desconoce. Que el Máster se juega por invitación. El Open, el Open británico, lo organiza un ente aparte y también está entrelazado con el Royal Accident, que es el que mueve el mundo amateur en esta parte del mundo. Y la USGA, que se encarga del Open USA, que es el que mueve el mundo amateur en la parte americana, en los dos continentes, americana del sur y americana del norte. ¿Vale? Y quizás una de las cosas que tenga es que el PGA solo organiza su torneo. Probablemente Carlos tenga razón si se organizara a ser el cuarto y probablemente el más olvidado porque lo es. Sí, sí. Sin lugar a dudas que probablemente tenga más fama de players, que es triste, que es la que tenga el PGA. Exactamente. Sí, probablemente Carlos tenga, yo estoy un poco de acuerdo con Carlos, que debería tener una sede, pero no sé la demanda que puede tener Estados Unidos para que el PGA rote. Bueno, no sé los sponsors que pueden tener en cada estado para demandar que el torneo vaya a ese estado. Lo desconozco. Pero yo creo que irá por ahí. Al final es Don Dinero el que manda. No, exacto. Porque ellos están cambiando las fechas casualmente para que no choque la televisión. De ciertos deportes como el NFL y lo demás. Por eso que lo están corriendo, creo que lo están corriendo para marzo o mayo, ¿no? No sé para cuándo es exactamente el PGA Championship. Preocupados por ese problema de la transmisión, ¿no? De la televisora. Pero también hay otro asunto. O sea, son los mayors. Cuando tú hablas de los mayors del golf, supuestamente deben ser los torneos máximos del golf. Donde hay los mejores premios, donde te vas a ver a los mejores jugadores. Pero también yo veía, digo, si tienen los torneos mundiales de golf. Como el de México. Que también son cuatro. Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, estamos hablando de mayors y torneos mundiales de golf. Creo que ya se ha ido como confundiendo el asunto, ¿no? Y la semana anterior al PGA Championship, fue el último World World Championship. El de Bridgestone, más conocido como el Bridgestone. Casi, una semana al lado de la otra. O sea, y eso también le va como quitando importancia a los mayors. Porque ya tú no sabes qué realmente es aquel torneo donde tú vas a ganar la mayor cantidad de plata. Y que también es más interesante para ellos. Y para efectos de historia y todo lo demás. Cuando tú le estás poniendo torneos dentro del mismo valor económico, pues, para el público. O sea, si tú en un World Championship te vas a ganar lo mismo que te ganas en un mayor, ya no es mayor. Sería mayor nada más por historia. La historia es importante. Pero no por ingreso. Mira la Raider. La Raider es el torneo del mundo más visto. Y no hay dinero. Y la FedEx, que también te está repartiendo 10 millones de dólares de ganador. O sea, ya van quedando los mayors como... Para mí, el mayor debe ser el mayor. En todo. En historia. En dinero a ganar. En los jugadores que participan. Eso es lo que yo pienso. Y algo está pasando. Porque entonces ahora todo es campeonato, campeonato de 10 millones de dólares. Y se gana lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia tiene competir en uno o competir en el otro? Probablemente ninguna. Lo único que... La única diferencia que hay es la historia. Exactamente. Eso es. La única diferencia que hay es la historia. Y tener en cuenta que los mayors, que eso no se trata... No tiene el tratamiento que deberían. Juegan todos. Juegan los mejores del mundo. O deberían jugar los mejores del mundo. Esa es una coincidencia que tienen los cuatro mayors. Pero que, como bien dice Carlos, hay otros torneos que le quitan un poco la importancia por la carga económica que tienen en premios y por la ubicación que tienen en el calendario de torneos. Es muy probable que, como dice Carlos, que si pasan el PGA y lo pasan a mayo, pues en mayo no hay todavía muy buen clima en el norte de Estados Unidos. Tendrán que moverlo por la zona sur, probablemente. Exacto. Todavía hace frío en Nueva York. Por eso te digo que tienen que tener que moverlo. Sí, es verdad que si lo reubica puede tener mucha más audiencia, puede tener mucho más impacto en todos los ámbitos de comunicación, en todos los medios de comunicación. Y que pueda llegar mucho más a la gente. Pero si encima, como comentaba Carlos antes, la retransmisión no es para todo el mundo, eso sí que ahí creo que se equivoca. O sea, no ser capaces de llegar a todos los hogares del mundo, como sí llega la Raider Cup, que es un evento a nivel mundial, que lo ve muchísima gente, aunque no sean europeos o americanos, que es el segundo evento, o llega a ser el segundo o el primer evento del mundo en visualizaciones de todo tipo, tanto en TV como en internet. No entiendo cómo pueden cometer el fallo, como estaba comentando Carlos antes, que no lleguen, que el PGA americano no llegue a todos los hogares del mundo, teniendo los mejores jugadores y uno de los mejores circuitos del mundo, que no sean capaces de entrar en cualquier casa, en la casa más recóndita de cualquier lugar del mundo. Oye, no del mundo, pero de Europa. Pedro Oriol y Scott Fernández, campeones de Europa, en los europeos de Glasgow, recordarlo. Y segunda parte, si necesitáis una propiedad en Glasgow, en Estados Unidos, en Panamá, en Las Palmas, en Las Palmas, Centro 21, Dunas, que es el hermano de Octavio. No, de Chicho. Pero si lo necesitas en... A mí lo que me gustaría es tener una propiedad en Estados Unidos. Esa estaría bien, en el máster de Augusta, además, en Augusta. Arriba no, que hace mucho frío, prefiero estar más hacia abajo. Centro 21 Antilla le va a resolver esos problemas. De Madrid, con dos agencias, le va a resolver los problemas perfectamente. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Vaya, se me ha perdido una cámara. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de nuevo, tercera parte del programa. Y yo tengo que mencionar que si ustedes necesitan unas redes molonas, estupendas y maravillosas, si su negocio tiene que crecer en Internet, como todos los negocios ahora, mi negocio web. Mi negocio web les va a hacer las mejores, pero con diferencia, las mejores redes sociales, las mejores páginas web y les van a ayudar a vender. ¿Qué lleva mi negocio web? Pues mi red social personal, las de Coaching Golf, las de Juego Interior, pero también llevan las de Pablo del Grosso, excelso comentarista desde hace muy poco tiempo de Golf Channel Latinoamérica, anteriormente aquí, y que continuara, espero también aquí, de Guadalpín Manús, de Arte Nogal. Arte Nogal, una fábrica de muebles extraordinaria que hay en Sonseca, en Toledo, y que realmente merece la pena que visiten sus redes sociales, y de muchos más. A ver, contadme muchas cosas más. Gracias, estamos yo creo que en la última parte del programa, porque yo creo que nos vale con tres partes hoy. Así quedamos a la espera de otro programa la semana que viene. Contadme a ver qué tenemos por delante en esta semana, vosotros que sois conocedores del Golf Mundial Internacional y local. Hablabas tú del WebCon también, que querías comentar algo, Carlos. Sí, pero antes también, los tres latinos que participaron en el PGA Championship, los tres pasaron del corte. Y eso fue muy bueno, la participación de los latinos de Grillo, que fue el mejor ubicado con el puesto 31. Vegas, que quedó en el puesto 59, y Neyman en el puesto 71. Bueno, hay que entender, Neyman partió muy bien, no sé qué le pudo haber pasado, pero en las dos últimas rondas no le fue tan bien, y quedó en el puesto 71. Pero ese va a ser el futuro, uno de los futuros golfistas latinos a seguir. Está comenzando su primer año entre el PGA y ya obtuvo su tarjeta más rápido de lo que pensábamos. Y Grillo siempre es muy constante, y casualmente es el mejor ubicado en el ranking mundial de latinos en el PGA Tour. Tuvo una buena actuación también. En el caso de los españoles, Ram, que colocó en el cuarto puesto, Rafa en el décimo, y Otaegui en su incursión, pues en el puesto 65 y también superando el corte, ¿no? Sí, que lo estuvimos hablando, y Jorge Campillo, que no pasó el corte. Y Jorge Campillo, que no pasó el corte, junto con Sergi, exacto. Oye, recordar que Neyman... En el caso del WebCon Tour, ya hay cuatro latinos que probablemente ya van a obtener, obtienen su tarjeta para el próximo año en el PGA Tour, que son Sebastián Muñoz de Colombia, Camarón Rodríguez de México, Carlos Ortiz de México y Julián Etulayndra de Argentina. Y está pendiente, sí, dependiendo del último torneo que se va a realizar esta semana, creo que es el último, Nelson Ledesma de Argentina. Entonces serían... No me deja entrar el web.com. He intentado meterme en estos días y no me deja entrar. Ah, no, no. No, no puedo, no puedo. Con la tablet no puedo. Y con el ordenador, lo intenté el otro día y también me bloqueaba. No sé por qué. Pues no sé, algo que sea. Si entras por la página del PGA y de repente buscas ahí. Sí, 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 lo he intentado por todos los medios y no puedo, no he podido entrar. No vemos a ningún español con posibilidad de obtener tarjeta en el caso de González Fernández Castaño y Samuel Del Valle. No están dentro de los 25. Pues mira, en el caso contrario al webcom, que son las chicas en el Cimetra, que se jugó esta semana, ganó una americana, y las españolas, estaba viendo las españolas, Nuria Iturrios, que está ahí metida, pasó el corte, la otra española, Patricia Sáenz Barrio. Hay que decir, para los que nos están oyendo, tanto los oyentes sudamericanos de habla hispana, como los nuestros, los de aquí, los de habla, los españoles, que estas chicas no se crean que están ganando verdaderas fortunas, igual que en el web.com. Claro, claro. No se ganan fortunas, ¿vale? Solamente están intentando acceder al circuito mayor. Por ejemplo, en el puesto 35, Patricia Sáenz Barrio, con menos dos golpes, ha ganado 643 euros. Esto es bruto y hay que quitarle los impuestos, ¿vale? Marta Sáenz Barrio ganó 440, o sea que no es oro todo lo que reluce. Probablemente, y hay un par de ellas más que nos han pasado. Todas estas chicas, junto con las sudamericanas, ay, mira, aquí estoy viendo una Margarita Ramos, sudamericana, hay unas cuantas sudamericanas que ya las tendré en cuenta, para que Carlos no me, no me pegue. Todas estas hacen un esfuerzo enorme para intentar. Todos estos jugadores que no juegan a nivel de European Tour o PGA Tour, es que el gol es caro, porque ellos tienen que viajar. Yo veo por lo menos a jugadores que juegan en el Asia-Anturco, y están en Pakistán, están en la India, tienen... O sea, eso cuesta... Todos esos traslados les cuestan mucha plata para los... Y si tú no ganas, tú ves miles, pero miles gastan también. O sea, que muchos piensan que ellos todos están ganando dinero en todas las giras, ¿no? Sí, sí, todos, todos lo piensan, todo el mundo lo piensa. Por eso hay que dejarlo muy claro. Sí, en esa gira del Ladies European Tour y en el LED, no ganan prácticamente nada. Nada. Estamos hablando que en el LED te están ganando 5.000 las que ganan, euros, y las que te ganan en el LED te están ganando cerca de 20, 20 y pico, y el Challenge igual, ¿eh? El Challenge Tour del hombre... El Challenge Tour, el Art Tour, otro... El que gana. Sí. Y donde le quitas, no quedan nada. La pregunta que te suelen hacer, sobre todo la gente que da clase conmigo, que se mueve en el ámbito del club o que estoy viendo, la pregunta es, ¿por qué van a jugar si saben que no van a ganar? Porque, señores, es muy importante el nivel de competición y la única forma de hacerlo es compitiendo con los mismos perros que te van a morder más adelante. Si no lo hacen así, es imposible poder llegar. Unos llegan con más facilidad y otros con un poco menos, ¿vale? Y es que la única manera de conseguir la tarjeta de las giras más importantes es compitiendo en esas giras. Porque, si no, no puedes... ¿Cómo consigues la tarjeta? Claro, pero es que la gente conoce el camino rápido, que son las excepciones. Yo, Ron, este japonés que ganó, que entró y ganó enseguida, ya tiene la tarjeta, no me acuerdo ahora cómo se llama, en el PGA americano. El mismo Niemann, ¿eh? El mismo Niemann que estaba en el 1500 del mundo. El año pasado ya va a estar en el 1150. Son excepciones. Son excepciones. Son excepciones. Y detrás de ellos hay miles de jugadores intentándolo, ¿vale? Eso no es lo normal. Le pasó a Sergio García también en su momento. Tuvo una invitación, ganó un torneo. Venga, tarjeta del Tour americano. No, y es que ganar un torneo no es fácil. Tú compites todas las épocas, hasta 150 jugadores. O sea, no es fácil. Y solamente uno gana. Solamente gana uno, y ese es el que se lleva el premio, ¿vale? Se lleva todos los premios. Por eso es que se valora tanto el pasar el corte. Porque ya al pasar el corte comienzas a sumar para obtener la tarjeta, que esa es la otra parte que la persona no lo entiende, ¿no? Claro, y estoy harto de... Bueno, estoy harto. No te cansas nunca de explicarlo, pero es que la gente no lo entiende. Dice, coño, ¿por qué? ¿Por qué siguen jugando? Digo, porque es que lo necesitan. Es que todo suma, todo suma. Y a pequeñas cantidades todo va sumando. Y al final de temporada tienes tu tarjeta. Eso significa que ya puedes... Tiene un montón de connotaciones. O sea, conseguir la tarjeta del PIA y Tour, el European Tour, o cualquier tarjeta de cualquier circuito, eso significa que tienes un sponsor esperándote, probablemente. ¿Vale? Porque sabes que vas a disputar un calendario durante todo el año y vas a lucir su publicidad. Saber cuánto dinero te vas a gastar durante todo el año, porque ya programas tu calendario. ¿Vale? Y lo más importante, lo relajado que vas a poder jugar, por lo menos al segundo o tercer torneo, porque sabes que tienes tus respaldas cubiertas. Eso es importantísimo. Yo me quedé asombrado este año que comenzó a jugar el Tati Carvallo en el Asian Tour. Él tuvo que jugar seis torneos, prácticamente seguidos, para clasificar poder jugar en el Asian Tour. O sea, eso es cansado. O sea, tienes que jugar seis, prácticamente seis, seis que van a seguir en seis lugares diferentes para poder clasificar y entrar al Asian Tour. Ah, y de paso, ¿ah? Uno dice al Asian Tour. Ahí te juegan jugadores sesenta y pico, en rondas de sesenta y tanto. Ahí estás prácticamente tirando lo que juega un jugador en PJ Tour. O sea, no por ser el Asian Tour, tú te vas a encontrar que con 70 tú pasas. Ahí tú tienes que estar tirando 66, 64. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que hay jugadores buenos en todo el mundo. Tenemos ahora el... Bueno, o sea, esas tiras tampoco son fáciles. No, no, no. No tienes que tener la comida. Ese jugador que vaya... Eso. ...a donde está hospedado, los viajes. Oiga, ese es un sacrificio. Por eso que yo tomo mi tiempo y trato en mi tuit que la gente sepa cómo están, dónde participan, cómo les va. Y a veces uno ve, ¡Poncha, le iba primero, pero no ganó hoy! Tú sabes, ¿no? Pero es que tú no sabes todo el sacrificio de competir toda la semana en un país diferente. Sí, sí. Con todo tipo de cosas diferentes, ¿no? La inclemencia, el césped del campo, la alimentación, que es una de las partes importantes. El clima, todo lo demás. O sea, y hay que... Por eso que yo me tomo el tiempo y darle a conocer a todos cómo participan, dónde participan, y que sepan qué es lo que están haciendo ellos en sus diferentes giras. Oye, tenéis un minuto cada uno para despedir. Bueno, pues desde aquí un abrazo a la familia del australiano que lo estuvimos comentando. Murió, nosotros hicimos el programa un poquito más tarde y había muerto el miércoles con 36 años. Harold Lai. Y nada, desde aquí un abrazo muy grande. También ha muerto el abuelo John Rahn, consejero delegado de un club de curvo muy emblemático en nuestro país, el Atlético de Vivao. Y nada, desde aquí un abrazo a todos ellos y enhorabuena a los españoles y sudamericanos que han pasado el corte y que se han defendido en el PGA y que todo esto, como dijimos antes, suma. ¿Vale? Don Carlos. Bueno, un saludo a todos ustedes. Recuerden, viene la Ryder, va a estar Mariano por allá, esperemos que mande foto y no de comiendo. Y con Karina, Karina, que va a estar junto a Mariano. Esa dupleta va a estar muy buena. Bueno, perdona, Carlos, pero yo no voy a mirar a Mariano. No, no. Y menos comiendo pincho. Yo he de decir que yo no voy a estar. Va a estar Karina y nosotros vamos a estar a través de Skype con ella, pero eso lo estamos planificando. ¿Vale? Porque a mí no me han dado acreditación. Y entonces hemos tenido que luchar, Rodrigo, Karina y yo, para que a Karina se la dieran. Y hemos conseguido que a Karina se la den y Rodrigo seguramente también participará en los programas con nosotros. Perfecto. Pero yo voy a procurar estar también con alguna figura importante española en esas fechas y que comente con nosotros. Ya os lo diré, porque lo estoy planificando. Y puede ser que esté en un hotel de cinco estrellas, con lo cual, inevitablemente, voy a estar comiendo. Pero no nos mande la foto. Mándanos la foto con un jugador, mandanos la foto de la cancha. Estoy en ello, estoy en ello, porque ha habido que reestructurarlo todo, pero ya Karina lo ha hecho público. Vamos, el otro día ha mandado un tuit que íbamos a estar ahí juntos, pero yo voy a estar aquí, porque no creo que pueda, no pueda hacerlo allí, pero bueno, por las circunstancias de que estos franceses, al cual no les añado un apelativo, y luego alguna serie de obstáculos que nos están poniendo a Coaching Gold Radio y televisión en algunos sitios y televisión en algunos sitios, no sé por qué será, últimamente estamos haciendo pupa a mucha gente, no nos han dado la acreditación, pero lo que no esperábamos que íbamos a estar mejor, más jóvenes, más guapas, perfectamente uniformadas de Coaching Gold Radio y televisión, y además acompañados de un gran elenco de personas que ya iremos diciendo allí y aquí, porque a mí la Ryder no me van a dejar ir, pero a Estados Unidos sí me voy, que va a ser más fácil y ahí dan menos por saco, pero en París vamos a tener a Karina que va a ser una cosa excepcional, así que sin problemas. Entonces, no vives la France. No, o sea, la France que viva, pero hay algún francés por ahí que mejor que no me la vuelva a hacer así, que si no, se la voy a guardar para algún momento. Bueno, y eso es lo que hay, eso es lo que tenemos, ha sido un placer, nos hemos ido a 14 minutos hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos venido. Lean, soy golfista, por cierto, tiene un artículo mío, ese es el circunstancial, hay muchísimos artículos muy interesantes y nos vemos cuando queráis, yo mañana, vosotros cuando queráis, si os parece la semana que viene, o incluso se lo digo a Karina también y hacemos uno con Karina, ¿os apetece? Bueno, no me apetece contigo, pero bueno. Ya empezamos, que si como, que si tal, bueno, 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 es lo que hay que oír. Bueno, yo también te quiero. Cuidado mucho. Saludos, cuídense. Venga, saludos, a ser mucho cardí, eh. Chao, 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 chao. Igual. Venga, chao, buenas noches. Just Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Cabanillas Golf 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores, todos los deportes, toda la afición Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara Juego Interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forson lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar